Las autoridades de la Dirección de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI, junto a la Empresa Portuaria Nacional y la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAM, celebraron el Día Marítimo Mundial, que fue establecido por una resolución de las Naciones Unidas para el último jueves de cada septiembre. Gracias al trabajo realizado por todos los actores del transporte marítimo, la región ha incrementado sus volúmenes de carga en los últimos 10 años en más del 100%, al pasar de 53 millones de toneladas métricas a 143 millones de toneladas.